Otra vez tú, en esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, dándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarlo Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida Déjame vivir Música Otra vez tú, en esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Muy mal Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Fuiste una persona que me trató mal No te pongas así Y préstame tu mano Esta es nuestra historia Y si ya la soñamos Tenemos que vivirla Aunque la gente diga Lo que quiera decir Que nuestro amor se exhiba Vamos a recorrer Este mundo completo No te quiero esconder Yo te quiero mostrar Este amor se merece Tener exhibición Un letrero que diga Aquí triunfa el amor Un amor como el nuestro Tan real y honesto Que jamás fue robado Que jamás fue robado Fue un amor bien ganado No tenías a nadie Y querías tener Alguien que te llevara Al cielo a conocer Un amor como este Único y resistente No se va a terminar No se va a terminar Aunque algunos moleste Solo dame tu mano Y camina a mi lado Yo te voy a cuidar Como no te han cuidado Y te voy a amar Amor Como no te han amado Por tus ojos Y tu mirada no sabe Mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos Mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Y me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Tocando buena música Estás escuchando a Mr. Chachi DJ Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos Viendo nuestras fotos Y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro Que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerdes Está claro que ahora sí te vas a ir Y está bien si tú lo decidiste así Yo prefiero sufrir un par de meses tu partida A vivir aferrado a tu amor toda la vida Y una cosa quiero que tú estés consciente Si me alejo de tu vida es para siempre Yo no puedo obligarte a que tú por mí suspires Y pedir que me quieras Porque eso no se pide Cuando yo te besaba Como a nadie en este mundo me entregaba Y está claro que mi amor no lo merece Y pa' mi mala suerte Me está doliendo perderte Es mejor que te vayas Porque no se le hace daño a quien te ama Y si quieres de una vez desapareces Un amor como el mío Te lo juro en esta vida No te llegará tantos veces Quien la viera a ella tan bonita Con su cara bella mamacita Quien la toca a ella por las noches Dime quien te viste de derroche Quien la vuelve loca cuando ama Quien será el que desciende su cama Dime quien transporta tu mirada Que al pasar la noche ya no hay nada Yo soy tu amante El que te sube la tensión Y te acelera el corazón Del que no puedes hablar Yo soy tu amante El que te llena de pasión Quien lo hace sin condón Con el que quieres pecar Esa persona Que te lleva lo prohibido Y perdón por lo atrevido Quien te lo hace de verdad Yo soy tu amante Y aunque ahora estés con él Es a mí al que quiere ver Todas las tardes Soy tu amante La persona que te roba Soy el que te descontrola La persona que te llena de pasión Yo soy tu amante Yo soy tu amante Si supieras Como me siento Desde que no estás aquí Vivo un tormento Vivo un infierno Al saber que te perdí Si tú supieras Que en mis noches Me reclama el corazón Que soy culpable Que soy culpable De tu sufrimiento Y ahí comienza Mi desesperación Y te extraño Y te extraño Te anhelo Te pienso Te amo tanto Que hoy quisiera Devolver el tiempo Porque cuando Me estabas amando De tu amor Me supe burlar Y te extraño Y te extraño Te anhelo Te pienso Te amo Tanto Que hoy quisiera Devolver el tiempo Porque cuando Me estabas amando En ti nunca En ti nunca Supe pensar Y como duele Pasaron los años Si yo no sabía Cuanto te querí Hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba Esas dulces caricias Que siempre le hacías Antes de dormir Amor que ironía Tu piel fue tan mía Que hoy que estás con otra Me haces sufrir Estoy atrapado Y no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas la calma La siento perdida No puedo negar Eres fruta prohibida Estoy atrapado Y no tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas el alma Mi fe está perdida No puedo negarte Que eres fruta prohibida Que eres fruta prohibida Al brillo de tu mirada Al brillo de tu mirada Aunque solo si en mi mente Porque estás aquí conmigo Para no extrañando Para no extrañarte Para no extrañarte Tanto Yo me imagino Que te tengo Aquí a mi lado Que soy fruta Que soy tu vida Que soy tu vida Y que nunca Pero tú Pero tú En otro lado Que soy tu vida Que soy tu vida Que soy tu vida Que soy tu vida Mr. Chachi DJ No he podido No he podido olvidarte No he podido olvidarte Desde la noche Desde la noche Desde la noche Que te perdí Sombras de duda y celos Solo me envuelven Pensando en ti Deja que yo te busque Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Te acuerdes De aquel ayer Mientras yo estoy dormida Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo es rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste separación Vuelve por Dios Vuelve por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor ¿Qué podré decirte en el corto tiempo En que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte? Tan pegado al alma Tan pegado al alma Que se quede ahí en tu corazón Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo Me falta también Me falta también Pero vale la pena Disfrutar cada día Porque me ha regalado El privilegio de amarte Te di lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides De Dios Serás del tamaño De tus pensamientos No te permitas No te permitas fracasar Lo más importante Son los sentimientos Y lo que no puedes confiar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Y aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Estarán los recuerdos Estarán los recuerdos Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides De Dios ¡Esto no te permitas fracasar! ¡Esto no te permitas! ¡Esto no te permitas! No me lo vas a creer Pero ahora si he dejado Mi paciencia por un lado Y ya no te quiero ver He visto que es por demás Mi función de caballero Te sonríes al primero Cuando la espalda me das Yo no voy A seguir así Aunque me muero por ti Entiéndeme Mi amor es tan tuyo Pero a ti no te interesa Hasta veo que mi tristeza Te llena de orgullo Mi fe se está ahogando En tu mar de indiferencia Antes que pedir clemencia Prefiero partir Mr. Attaché DJ YAY! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!